Mi amor Ya llegué Mi amor ¿Mi mamá está con otro hombre? Fernanda, ¿pero qué significa esto? Si tu mamá y yo nos amamos ¿Por qué inventas esto? Lo siento, pero no tuve otra alternativa Shhh No hagas tanto ruido, papá Fernanda Hija, ¿dónde está tu mamá? No, papá No, papá No te vayas, por favor Lo siento mucho, hija Pero tú no puedes escuchar esta conversación Ja, 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 ja No puede ser No puede ser No puede ser que mi esposa esté aplaudiendo No con las manos Mi amor Mi amor Mi amor, ¿qué te pasó? Mi amor Perdón, perdón por hacerle caso a mi hija, por favor Mi amor, despierta ¿Aló? ¿Una ambulancia? Sí, sí, sí Sí, estamos ubicados en la calle armando casas y destruye paredes Sí, sí, sí ¿Cómo que no hay unidades? Estos nunca pueden hacer bien su trabajo Mi amor, mi amor, tranquila Tranquila, tranquila, ahora mismo te llevo a un hospital Ven, ven, ven Hey, niña ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Papá? ¿Papá? Hija 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 Hija, no No, hija Hija Aquí Nadie te va a encontrar Ayuda 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 Mi amor Mi amor, ¿estás bien? Mi amor Mi amor, ¿estás bien? Y mi hija ¿Dónde está mi hija? Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila Ese hombre que estaba en la casa Se la llevó Tenemos que recuperarla Tenemos que recuperarla Vamos, vamos, vamos Hija 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 Ella ya lo sabe todo Mentiroso 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 Esta el Sorpresa ¿Tú qué haces aquí? Eres un des... ... Timber... Nos abandonaste por irte con otra mujer Gracias a Edison, mi hija y yo salimos adelante No, 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 mi amor Las cosas no son así Por favor, déjame explicarte Todo este tiempo las he estado buscando ¿Tú otra vez? ¿No te cansas de hacerme sufrir? Mírate Lo pato que te ves Agradece que te estoy haciendo un gran favor Tú, un simple camino No creo que puedas darle la vida que se merece Dalila y el hijo que viene en camino En cambio yo Yo sí puedo darles Todo lo que ellas se merecen Eres un maldito Muchachos Ya saben qué hacer Pero patrón ¿A dónde quiere que le lleven? A un lugar donde haya muertes Ah, ya sé a dónde quiere que le lleven A Alaska ¿Cómo así Alaska? A las cariñosas No, por favor, suélteme Suélteme Déjeme ir con mi mujer Pronto nacerá mi hija Ellos me necesitan ¿Necesitan? ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! Yo me encargaré de ella ¡Lléveselo! ¡No, por favor! Ay, por fin me pude deshacer de ese Mi amor Disculpe, ¿no has visto a Roger? ¿Que no te enteraste? ¿Enterarme? ¿De qué? Que se casó Se fue con su esposa de luna de miel No te imaginas Hacían una pareja muy bonita Una pareja espectacular No, no puede ser ¿Cómo pudo hacerme esto? Él prometió que iba a trabajar duro por nuestra hija No llores por él Mira Que aquí tienes Un buen hombre a tu lado Yo creo Que deberías considerar mi propuesta Por el bien de tu hija y el tuyo ¡Tres! ¿Será que no sobrevivió? No creo Son muchos metros ¿Cómo pudiste haberme mentido todo este tiempo Y haberme quitado mi felicidad? ¡Basta! ¿Futuro? ¿Me hablas de un futuro cuando todo lo que tienes es gracias a mí? Papá No sé que tú no eres mi papá Hijita Él no es tu verdadero papá Tu verdadero papá es Roger Él es mi papá ¿Puedes ver? O sea que tú puedes ver Hijita ¿Puedes ver? Dime ¿Desde cuándo puedes ver? No sé Desde hoy O sea que todo este tiempo me estabas engañando No por favor No la hagas dañe a mi hija Déjala por favor Déjala Si tú no te quieres ir conmigo Pues me iré solamente con Fernanda Y nunca más volverán a saber de nosotros No, 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 por favor Por favor ya no nos hagas más daño Quédate con ese No, porque yo sí le voy a dar un buen futuro a Fernanda No Yo no me quiero ir Mamá, ayúdame por favor ¿De qué futuro hablas? Nací hace años Que te dieron de baja por tu mal comportamiento El gran señor que decía tener mucho dinero Y un buen trabajo Ahora se dedica a limpiar baños No, cállate, cállate Vamos No, 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 no Mi hija Vamos, vamos No, no, no Mi hija ¿Tú? Pero si tú trabajabas para mí Trabajaba, hijo mío Trabajaba Pero me di cuenta que ese camino No era del señor Esto no se va a quedar así ¡No se va a quedar así! Usted queda detenido ¿Tú también? Ahora me dedico a atrapar personas malas como usted Con lo que acabas de hacer Tenemos toda la evidencia para que quede detenido ¡Vamos! Bueno Empezaremos desde cero ¿Desde cero? Sí, desde cero ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Mi hija! ¡Mi esposa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! Con esto por fin Les podré dar a mi esposa y a mi hija La vida que se merecen Ahora solo tengo que encontrarlas Mi amor ¿Recuerdas las promesas que te hice? Bueno, pues Ya las cumplí Aquí están las escrituras de la casa donde vamos a vivir Hija mía Perdóname por no haber llegado a tiempo Perdóname, por favor Lo importante Es que ahora ya estamos juntos de nuevo ¡Sí! ¡Vámonos! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Pues aún suenaнь ! ¡Gracias!